Saludos, este video lo hacemos agradeciendo o para agradecer que el día de hoy hemos llegado a los 3000 suscriptores quizás para muchos pues es muy poco o nada pero a nosotros nos da mucho gusto llegar a esta cantidad en este tiempo y pues queremos aprovechar para mostrarles a algunas personas que quizás no saben como navegar en el canal pues lo vamos a explicar un poco de esta forma nosotros estamos en un celular, aquí arriba nos dice página principal, es donde estamos y si bajamos, pues aquí nos muestran los últimos, como los últimos 10 videos que hemos subido aquí están los que le llaman shorts, los cortos son videos pequeños y entonces, si quieren ver todos los videos que tenemos, nos vamos aquí en la parte de arriba donde dice videos, le damos allí y pues aquí aquí nos aparecen todos los videos que hemos subido, tanto estos shorts como los videos normales si bajamos vamos a ver que aquí tenemos todos nuestros videos solamente pues que aquí están revueltos si notan aquí tenemos de un dije de aretes, de pulsera pulseras dijes, pinzas, de herramienta es decir, están revueltos y aquí arriba aquí dice ordenar por aquí le damos y podemos decir más popular por la fecha de carga y pues casi siempre lo tenemos por la fecha de carga más reciente ahí si gustan, por ejemplo, si ponemos el más antiguo se nos ordenan de esta forma los que subimos primero si le damos el más popular pues aquí vemos que los que más se han visto estos son los que van a aparecer primero nosotros lo vamos a dejar en más recientes y lo que les íbamos a decir si quieren ver de dijes solamente videos o tutoriales de dijes o de pulseras o de collares se van a lista de reproducción y aquí nos dicen miren tipos de trenza anillos piezas ya terminadas figuras de alambre minerales herramientas lapidaria y tallas cadenas de eslabones brazaletes y pulseras rígidas pulseras, collares y entonces por ejemplo este que son poquitos dice collares le damos aquí y entonces aquí nos aparecen los videos que hay de collares en este caso tenemos tres y ya si aquí quieren ver alguno de ellos pues simplemente dan sobre el video que es o en este botón rojo que está arriba este botón circular si le dan allí pues se van a reproducir todos los videos de esa lista de reproducción y así es así quizás es más fácil si es más fácil navegar nosotros les recomendamos en grande manera que vean todos los tutoriales de herramientas ya que en ellos encontrarán cómo modificar algunas pinzas cómo modificar su taz su martillo para que trabajen de una mejor manera lo hagan más rápido más fácil y su resultado sea mucho mejor les recomendamos ver esta lista de reproducción de herramientas para que así sea mejor pues su trabajo ahorren más tiempo y luzca mucho mejor y en esta parte de comunidad pues aquí solamente es las fotos que a veces publicamos allí las pueden encontrar de algunos trabajos que hemos hecho esperamos publicar más fotos para que vean ustedes los trabajos que podemos hacer y así es sencillo cómo pueden navegar en el canal y pues les agradecemos se sigan suscribiendo les agradecemos sigan viendo nuestros tutoriales esperamos ya pronto volver a subir constantemente tutoriales para que ustedes sigan aprendiendo los seguimos invitando o los invitamos siempre a compartir a compartir nuestro canal o a compartir algún tutorial para compartir el canal en la parte superior derecha están tres puntitos le damos y allí nos dice ayuda y comentarios condiciones en compartir le damos en compartir y allí miren lo podemos compartir en grupos en chats en whatsapp en donde quieran y en donde dice copiar vínculo si le damos allí se va a ir al portapapeles al portapapeles de su celular si están en celular y ya cuando estén escribiendo cuando estén escribiendo pues ya nada más por ejemplo vamos a darle copiar vínculo y vamos a decir que vamos a entrar a facebook por ejemplo aquí vamos a hacer una publicación damos así presionamos y ya dice pegar o portapapeles le damos pegar y ya automáticamente aparece ya el link de nuestro canal para quien guste apoyarnos pues así lo puede hacer en cualquiera en cualquier red social si es instagram de igual manera le damos por decir en una publicación vamos a dar esta foto que ya la publicamos la publicamos pero aquí por ejemplo miren vamos a dar a donde vamos a escribir presionamos aparece pegar y nuevamente aunque aquí el link pues no no redirecciona a la página pero así es como pueden apoyarnos si ustedes gustan así es como pueden apoyarnos para compartir nuestro canal si quieren compartir un video por decir este de la trenza aquí aquí nos dice compartir de igual forma sale lo mismo le damos copiar el vínculo o si lo queremos compartir en messenger en whatsapp o en alguna otra red social pues simplemente le damos aquí le damos copiar vínculo y lo mismo que el canal entonces de esta forma de esta forma es como nos podrían apoyar compartiendo con quien crean que le puede servir nuestro contenido o en su perfil o alguna persona que que les haya preguntado sobre esta labor o este trabajo les agradeceremos mucho nos apoyen compartiendo este el contenido o nuestro canal sin más esperamos vernos pronto en más tutoriales vamos a ver vamos a ver